Yo voy a hacer algunas reflexiones sobre la experiencia de gobierno de la izquierda en Bogotá, algunas, algunas pinceladas para que discutamos al respecto, ya no en el plano local, sino como en perspectiva distrital. Bien, y comienzo por decir que lo primero que tendría que plantearse la izquierda cuando llega a posiciones de gobierno es tratar de hacer muy claridad sobre cuál es el nivel, digamos, de gobierno y de poder al cual accede, porque es diferente, digamos, llegar a la presidencia de la República o llegar con control o sin control del Congreso o llegar al gobierno de un ente territorial, si es un departamento, un municipio, y desde esa perspectiva, con los pies puestos sobre la tierra, mirar qué es posible hacer como gobierno de izquierda. Ustedes saben que esquematizando mucho hay dos formas de construir igualdad, bueno, como todo lo que hiciéramos, no la igualdad construida como un regalo, sino la igualdad construida a partir de un sujeto político, democrático, y esas dos formas básicas de construcción de igualdad, vuelvo y digo esquematizando mucho, son las que distribuyen la propiedad de los bienes, puestos en otros términos, la que distribuye los activos productivos de la sociedad, o la que distribuye el ingreso. Y las, digamos, apuestas o esfuerzos de distribución de propiedad, distribución de activos de la sociedad, pues requieren, por lo menos en el marco institucional legal en que nos movemos, requieren, o son mejor, son de la órbita y de la competencia de los poderes nacionales, del Congreso y del Presidente de la República. El Ejecutivo en Colombia es un colegislador, como ustedes saben, hay una serie de materias que están reservadas a la iniciativa del Ejecutivo, y hay muchas cosas que no se mueven en el Congreso si no las mueve y no las empuja el Ejecutivo. Entonces, la regulación de la propiedad de los activos en general y de los activos productivos en particular, es un tema que fundamentalmente pertenece a la órbita del legislador, del constituyente, del legislador y del gobierno como colegislador. Un alcalde de Bogotá, un gobernador de Cundinamarca o del Valle, de donde sea, no tiene facultades para producir normas que redistribuyen la propiedad social. Se tiene que mover por fuerza, por fuerza mientras eso se transforme, es decir, yo no me cierro la perspectiva de transformaciones, pero estoy mirando como en un horizonte de posibilidades, digamos, de corto o mediano plazo, se tiene que mover dentro de la órbita de la distribución de los ingresos. Digamos, yo dejaría como esa tesis. Por supuesto que puede promover una transformación de las normas legales, el alcalde de Bogotá puede volverse un líder, puede asumir una condición, y no lo hemos hecho, la izquierda no lo ha hecho, un líder de una transformación de las normas nacionales, pero digamos que su campo propio, lo que es de su resorte inmediato son políticas en el marco de la gestión del ente territorial en la distribución, digamos, de los ingresos. Entonces, eso suena muy limitante, pero quizás no sea así, de todas maneras hay un campo de posibilidades, hay un margen de acción relativamente amplio. Y aquí las cosas se pueden… hay muchas, digamos, líneas de entrada al análisis del problema, pero yo propondría una, plantearse entonces cuáles son como los frentes de cambio, los frentes de transformación, o podemos ponernos más retóricos, hablar de los horizontes de transformación que están al alcance de un gobernante, de un ente territorial, en general y específicamente en el distrito capital. ¿Cuáles son? O sea, la construcción de una sociedad más igualitaria. Y entonces uno podría preguntarse, ¿la izquierda gobernando Bogotá identificó bien esos frentes de cambio? ¿Los identificó, los vio, los percibió? ¿Y cómo podríamos, digamos, tratar de aproximarnos a lo que serían esos frentes de cambio? Hay muchas formas también de meterle el diente al tema, pero yo diría que una es mirar cuáles son aquellos temas que desde una perspectiva de izquierda o de compromiso con la construcción de una sociedad democrática, igualitaria, nos llevan a formularnos preguntas de las que se hacen los indignados. ¿Cómo es posible qué? ¿Cómo es posible que tal cosa? ¿Cómo es posible que nuestras condiciones actuales pase tal cosa? Y esa es una típica pregunta de transformación, porque involucra un elemento de indignación. Entonces yo me pongo a revisar cómo la izquierda en Bogotá, digamos, asumió o dejó de asumir ese tipo de preguntas en relación con temas de la vida de la ciudad. Por ejemplo, me encuentro con el gobierno de Lucho Garzón, desde luego esto es para la discusión y es polémico, pero antes quiero llamar la atención sobre algo. Los temas que nos indignan y que nos hacen formularnos ese tipo de preguntas, por supuesto, que varían con el tiempo, son dinámicos y si queremos ser realistas, de alguna manera pues están ligados a las posibilidades de la sociedad en una fase determinada. En el caso de Bogotá al respecto hay que llamar la atención sobre una cosa, el, digamos, el Producto Interno Bruto de la ciudad, como el del país, ha crecido mucho y el de la ciudad más que el del país. Y los recursos o la parte de ese Producto Interno Bruto captado por el ente distrital ha crecido mucho. Bogotá es una ciudad que en 12 años ha podido duplicar sus recursos. Y si nos vamos a un horizonte de 20 años, pues puede haberlo multiplicado por 5. O sea, la capacidad de gasto e inversión del ente territorial distrital se ha vuelto muy grande. Y los gobiernos lo que han tendido a hacer, digamos, antes de la izquierda, porque me voy a fijar ahora un poco más en la izquierda, ha sido como, digamos, en general utilizar ese crecimiento de los recursos para hacer crecer las líneas de gasto y de inversión que ya se traían, sin pretender transformaciones. Y eso lo han hecho con una estructura institucional atrasada. Atrasada, con la misma que conocimos los que ya somos, bordeamos la tercera edad que conocimos hace 30 años, etc. Es ese mismo tipo de estructura política la que ha manejado o viene manejando un producto que a la vuelta de 20, 25 años se ha podido multiplicar por 5. Bien, entonces llega la izquierda. Y mi pregunta es si se planteó las preguntas pertinentes, los cómo es posible que. Por ejemplo, en Lucho Garzón uno encuentra algunas, podría destacar dos, cómo es posible que en Bogotá se acuesten con hambre 150 mil personas todas las noches. Porque en Bogotá había una problemática de hambre, todavía la hay. No solamente, la problemática de desnutrición es más complicada. Ustedes recordarán que hay desnutrición en todos los estratos. Entonces, ¿por qué hay estratos que comen mal? Bueno, se alimentan no sé, postres, golosinas, etc., adicionales a lo que ya comen y ya hay problemas de nutrición en todos los estratos. Pero el de hambre es especialmente dramático. Bogotá era una ciudad donde se acostaban 150 mil personas, más o menos el tamaño del estrato uno, se pasaban hambre. Entonces, Lucho Garzón dice, bueno, enfoquemos ese tema en el marco de Bogotá sin indiferencia. Se plantea también unas preguntas, cómo es posible que haya tanta indiferencia institucional frente al tema de las minorías, ciertas minorías. Por ejemplo, poblaciones, el tema étnico, el tema de personas discapacitadas, el tema de población LGBTI. Ahí hay como dos enfoques típicamente de izquierda en relación con la marcha de la ciudad. No me voy a detener por razones obvias en el gobierno de Samuel Moreno Rojas. De Samuel Moreno Rojas, yo puedo decir que mantuvo el tren de crecimiento de la inversión social en salud, en educación, etc., a medida que crecían los recursos de la ciudad. Y robaba. Eso es otro capítulo. Robaba. Ahí nos podemos pasar varias tardes, o sea que pasemos por encima rápidamente de eso. Llegamos al gobierno de Petro. Llegamos al gobierno de Petro. Y Petro sí que es una persona que se plantea muchas preguntas de esa naturaleza, los cómo es posible, y que identifica, digamos, una cantidad de frentes de acción para avanzar hacia la equidad. Primero, les formulo algunos. Después, ponemos unos ojos un poco más críticos sobre el tema, pero primero les formulo algunos. Por ejemplo, el cómo es posible que haya 300 mil niños de menos de cinco años en la ciudad, carentes de todo soporte, de toda atención en materia de alimentación, de respaldo psicoafectivo, de atención en salud, de acceso al conocimiento, etc. Entonces, aquí vamos a hacer unos grandes énfasis en primera infancia. Y así empieza víctimas del conflicto. ¿Cómo no hay una política integral para 350 mil víctimas del conflicto armado que viven en la ciudad? Y entonces hace una serie de propuestas en su programa y en su plan de desarrollo. El tema de la vivienda de interés prioritario. La ciudad construye, construye vivienda, etc. Porque si ustedes ven la vivienda que construye la ciudad, lo que se hace en materia de vivienda de interés prioritario de menos de 40 millones es irrisorio. Hay por lo menos un déficit de 100 mil viviendas de interés prioritario. El señor dice, pues nos vamos a trazar una meta, como mínimo 70 mil viviendas, que ya es pegarle un mordisco el suave 70 por ciento a ese déficit de vivienda, etc. En economía popular, el 87 por ciento de las unidades productivas son pequeñas unidades productivas. No hay una política integral para las pequeñas empresas. En salud hay 400 mil personas, bueno, más de la población de Armenia, que están por fuera del régimen subsidio de salud. No pueden participar en el contributivo, los debía cubrir el régimen subsidio de salud, pero no los cubre. Entonces, se proponen unas metas. En educación, un millón de niños en media jornada, con todos los problemas que tiene la media jornada. Llevemos siquiera, dice el Plan de Desarrollo, 250 mil en una cuarta parte de ese millón de niños, la cobertura al terminar el mandato de la jornada única. El tema del agua. ¿Cómo es posible que haya una gente que se le haga un porcentaje significativo de su ingreso mensual en un bien absolutamente vital que le debería ser suministrado por derecho, como un derecho humano específico y viene lo de la gratuidad? Y así. ¿Cómo es posible que la ciudad siga prendida de un modelo de desarrollo, de ocupación del territorio que es absolutamente expansivo, que se está devorando la sabana, que lanza a los pobres a las lejanas periferias, desde dónde y hacia dónde es muy costoso transportarse, que no tienen equipamientos sociales, porque están concentrados en otros lugares de la ciudad, en el centro básicamente, donde a veces sobran los equipamientos sociales, que además es depredadora con el medio ambiente, etcétera? ¿Cómo es posible que no exista en la ciudad un sistema de movilidad digno, eficiente, barato para las grandes mayorías? Entonces, que entre otras cosas es una expresión clara y sencilla de democracia social a lo largo y ancho del mundo, un sistema de transporte público digno. ¿Cómo es posible que la contratación entre el distrito y los empresarios que satisfacen necesidades urbanas colectivas, transporte, por decir algo, aseo, etcétera, sea tan profundamente desequilibrada en la ciudad, que existan unos oligopolios súper consolidados, que obtengan esos particulares unas utilidades muy superiores a las razonables? ¿Cómo es posible que tengamos un sistema de aseo en que todos los incentivos están alineados para que se produzca más basura, cada día más basura, porque a la gente se le paga en función, o a los grandes empresarios, a los oligopolios de la basura se le paga sobre la base de basura transportada, pues eso es un estímulo que se genere más basura, sin ningún tipo de participación ni de reconocimiento a los aportes de la única población que estaba haciendo algo en la dirección correcta, que era reciclar, etcétera. Entonces, uno encuentra que con Petro se llega a un momento en que, desde una perspectiva de izquierda, se logra formular, se logran formular, se logran identificar unos problemas que son generadores de desigualdad, que son generadores de exclusión y que tienen que ser enfrentados desde una perspectiva, digamos, de transformación. ¿Significa entonces que por fin la izquierda hubiera resuelto sus problemas? Obvio que no, obvio que no, porque las realizaciones al respecto plantean muchos problemas y dejan muchísimo que desear, muchísimo que desear. Simplemente, yo les insisto en esto, en contraste con los dos gobiernos anteriores, los de Lucho y los de Samuel Moreno. Lucho llegó un poco con la preocupación de mostrarle al país que la izquierda podía gobernar y muy preocupado por eso. Primero tenía, es mi perspectiva, una preocupación personal muy fuerte. Él había sido un líder de izquierda muy caracterizado, tenía aspiraciones de llegar a la presidencia de la República y quería trazar unas señales de confianza hacia el establecimiento. Eso era una preocupación muy fuerte. Incluso, un poco el mensaje era, si yo tengo que hacer eso, pasando por encima de mi partido, lo hago. Nosotros lo vivimos en el Consejo. Había momentos en que había acuerdos del gobierno distrital con las bancadas de otros partidos y nosotros nos oponíamos. Por ejemplo, nos opusimos a la valorización, el acuerdo de valorización del 180 de 2005 y la sensación que uno le quedaba es que Lucho estaba contento, finalmente, de haber roto con su partido en ese escenario que era el subconsejo para determinadas iniciativas, porque mandaba una señal de independencia respecto a un partido que quizás podía ser leído como de izquierda por el establecimiento en el país. Y entonces, como que no llegamos con algo mínimo con que debe llegar un gobierno de izquierda y es esa capacidad de indignarse frente a ciertos problemas, que son expresiones de exclusión y antidemocracia. Samuel, como dije, fue otra cosa, un extraño paréntesis en una perspectiva de gestión de izquierda y Petro llega con una preocupación, es lo que yo quiero rescatar allí, sobre temas que tienen que ser enfrentados, sobre problemas que tienen que ser enfrentados porque la ciudad está ya en condiciones de enfrentarlos y es indignante no hacerlo. Digamos, es traicionar un propósito de transformación propia de la izquierda, el no encararlos. Ahora bien, ya en la tarea de encarar esos problemas se expresan las falencias de la izquierda, de la izquierda en el país, de la izquierda como proyecto, de la izquierda como proceso. Y yo puedo mencionar algunos. Y esta es una reflexión a la que yo invito. La izquierda tiene que pensar muy bien qué es lo que ha pasado con el gobierno de Petro, en qué acertamos, digamos no por Petro, no por Petro, no es un tema de ese individuo, sino habría que entender, nosotros tendríamos que entender qué fue lo que, qué fue las cosas pertinentes que se plantearon como agenda en ese gobierno, qué se pudo lograr y qué no, y qué merece ser rescatado para posteriores procesos, digamos, de transformación. Yo puedo mencionar una serie de factores. Por ejemplo, en esa enunciación que yo les he dado, en esa enunciación que les he dado, lo primero que a uno se le ocurre es que son demasiados frentes, demasiados, yo les hablé de primera infancia, víctimas del conflicto, vivienda de interés prioritario, economía popular, salud, educación, agua, ocupación del territorio, movilidad, aseo y residuos sólidos, contratación desequilibrada, minorías excluidas, etc. Digamos, una batería demasiado amplia de, digamos, ámbitos de acción. Después, la otra cosa que uno tendría que reconocer son las experiencias y las ignorancias de la izquierda y reconocerlo con humildad. Entre otras cosas, uno de los factores que podrían explicar eso es que la izquierda ha estado muy centrada en los grandes temas nacionales, en los grandes temas nacionales. Digamos que fuimos socializados políticamente en función de una reflexión sobre los escenarios, el escenario nacional e incluso los escenarios internacionales, no sobre el escenario urbano. Por supuesto que hay una gente de izquierda seria que trabajó y reflexionó sobre esos temas, no lo voy a negar, pero no hace masa crítica. No es suficiente cerebro colectivo, digamos, pensando en los problemas urbanos. Hay desde la izquierda, las fuerzas de izquierda, con toda la fragmentación de la izquierda en este país, procesos de acompañamiento, digamos, a movilizaciones, a luchas sociales, urbanas. Eso no lo voy a negar. Pero la reflexión, la maduración de ideas, la generación de producto, de proyecto político en relación con los temas urbanos es mucho más, es más pobre que el que se plantea en relación con los grandes temas nacionales. Y también nos ocurre una cosa en la izquierda, nosotros no hemos atraído, no hemos incorporado, reclutado, ni las hemos formado de adentro, ni las hemos reclutado de afuera, habilidades gerenciales. Y el talante del gerente y del gerente público es muy particular, es muy particular. Digamos, responde a un perfil, a un conjunto de sensibilidades, de habilidades, etcétera, que nosotros no tenemos. Y no hemos salido a buscarlos. Y era un desafío porque como yo he charlado esto con algunos gerentes públicos que mal que bien hay en el país, en algunos entes territoriales, en la Nación, yo decía, bueno, cuando comenzaba este gobierno, el de Petro, no es posible encontrar personas que reúnan tres condiciones. Primero, que estén dispuestas a comprometerse con un proyecto de transformación hacia la equidad. Segundo, que tengan habilidades gerenciales. Tercero, que sean honrados, que no roben, ni dejen robar. Y la respuesta general que me daba gente, digamos gente progresista en el sentido amplio de la palabra y que tiene trayectoria en la gestión pública, me decía, sí, esa gente existe. Digamos, hay que encontrarla. Y nosotros mismos, hablando de la izquierda colombiana en general, tenemos uno que otro cuadro, unos cuantos cuadros con capacidad gerencial. Pero, a mi modo de ver, ahí ha faltado mucha humildad. Porque, porque, lo que yo he visto, por ejemplo, en progresistas, es una actitud muy a la defensiva. De la gente que ha acompañado a Petro, muy a la defensiva. No, nosotros somos capaces, nosotros podemos, nosotros sí sabemos. Cuidado, cuidado. Yo no estoy proponiendo que traigamos tecnócratas, y que los importemos de Marte, etcétera. No, 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 por supuesto que no. Pero es un tema complejo, es cómo la izquierda forma o recluta talento gerencial. Bueno, y la izquierda está muy cercana a la academia, excelente eso, excelente, por supuesto. Y a la academia, que piensa en términos de transformación. Pero ahí tenemos un desafío. También. Hay condiciones de los gerentes que, por ejemplo, una característica del gerente, yo lo veo en los gerentes, en los gerentes que he visto en estos gobiernos, en estos tres gobiernos, y en particular en este, que sí quiere ser, porque este es un alcalde, lo podemos discutir, aquí habla algunas personas que sean muy opositoras de Petro, pues yo, hay una cosa que tengo claro en mi cabeza, por las razones que sean con todos sus defectos. Es un tipo que quiere transformar, es un hombre que quiere hacer un gobierno de transformación. Y entonces, ¿qué pasa con quienes están al frente de las entidades? Bueno, un buen gerente de entrada, de entrada es una persona que tiene el tablero de instrumentos como el de un avión completo. O sea, tiene todos los indicadores y los sigue, todos los indicadores. ¿Sí? En primer lugar, ¿qué encuentra mucho uno dentro de los, digamos, administradores de izquierda? Una tendencia a identificar un problema y metérsele a fondo. ¿Sí? Y metérsele como si se tratara de un, ¿cómo se llama? De una broca. A ese tema, a ese, a ese que lo obsesionó. Perdiendo el conjunto de la problemática de la entidad de que se trata. Y un gerente, ante todo, no es un hombre que trabaja a profundidad, responde del conjunto. Responde del conjunto, del mapa conjunto. Yo me aterro, hay unos temas de la administración, por ejemplo, les doy un caso. ¿Qué va a pasar con el relleno de Doña Juana cuando su capacidad en las condiciones actuales, ¿no? De recepción de residuos sólidos se agota, que eso es en marzo del año entré. Bueno, nos hemos demorado año y medio en identificar ese problema y en movernos en la dirección de superarlo. Les doy ese ejemplo. Porque a veces perdemos el conjunto del control, del tablero de control, digámoslo así. El gerente tiene una orientación a la acción, no al discurso. Por ejemplo, el gerente tiene que trazarse prioridades. No puede. Una vez que tiene el mapa completo, es gravísimo trazarse prioridades sin tener mapa completo. El gerente tiene que tener el mapa completo, pero una vez lo ha hecho, tener las prioridades claras. En eso insiste mucho Navarro, por ejemplo. Podemos hacer dos o tres cosas. Entonces, ahí hay una falencia, digamos, de orientación general. Ustedes me pueden decir, Dios mío, qué miedo con los tecnócratas, qué miedo con que prime una visión gerencial. Estoy totalmente de acuerdo. Porque los gerentes en general no transforman, los gerentes administran, cuidan la casa. Pero si usted a un proyecto de transformación no le pone gerencia, apague y vámonos. Bueno, el otro problema es político, de las deficiencias de nuestro gobierno. Porque usted obviamente no puede, usted no puede hacer gestión de gobierno de transformación si no tiene un panorama de soportes políticos. Y ahí, pues, nosotros llegamos a unas situaciones muy complicadas. Tenemos los antiejemplos, los antimodelos. El de Samuel, Samuel compró, tenía un bloque de poder en el consejo muy sólido, pero la había comprado a punta de contratos y de repartos burocráticos, etcétera. No ese es el modelo que tenemos que, en el que tenemos que pensar. Pero el otro extremo también es muy complicado. Es decir, uno no puede ir picando pleitos con todos y cada uno de los sectores, ¿sí? De una manera, digamos, confrontacional y olvidarse de que cualquier obra de gobierno implica bloques de fuerzas. Bloques de fuerzas para sacar adelante las iniciativas. Y entonces, esa presupuestación del bloque de fuerzas políticas es algo con que un gobernante de transformación tiene que pensar en la que tiene que pensar todo el tiempo. ¿Sí? Alguna vez Lucho Garzón con lucidez dijo, yo no me puedo, bueno, suponiendo que yo fuera presidente porque era alcalde de Bogotá nomás, si yo fuera presidente, yo, a diferencia de Chávez, no tengo ni ejército ni petróleo. Entonces, tengo que moverme y era una, digamos, una reflexión sensata que remitía esto, con qué fuerzas se trabaja, con qué bloque de soportes. Entonces, a nosotros nos ha ocurrido que muchas de las apuestas pertinentes de transformación que se han hecho en Bogotá no tienen soporte, no tienen soporte político suficiente. más adelante hablaré, digamos, de el sujeto político, social, popular y qué nos ha pasado ahí. Pero, en general, hemos sido políticamente muy débiles. Hay un, hay también la dificultad de identificar algunos de frentes de cambios, algunos de cómo, de eso que yo decía al principio, de las preguntas de cómo es posible que, cómo es posible que, y Magnolia tocaba a uno de esos en su intervención. Miren, y eso se liga, se liga también con las ignorancias de la izquierda. Cuando se llega a gobernar, se encuentra con que los instrumentos de gobierno son unas entidades, son unas entidades distritales, ¿sí? Son unas entidades distritales que tienen una, que tienen, digamos, una cultura que tienen unas trayectorias, que tienen unas historias, que tienen unas resistencias y hay que hacer mucha inversión de acción de gobierno para fortalecer esas entidades. Y es muy interesante, mi percepción es que la izquierda es muy poco sensible a eso, es muy poco sensible a ese tema institucional. Yo no estoy diciendo que haya que tener una visión conservadora de ese problema, entonces, no, un poco a lo mocus, construyamos desde lo construido, no toquemos eso, perfeccionemos, no, no, seguramente para transformarlo, pero lo que tendemos a hacer desde la izquierda es a tener una visión discursiva del tema, como que bastaría que se formularan las buenas ideas, se trazaran las instrucciones pertinentes y las cosas funcionaban bien y la burocracia copiaba, no, la burocracia no copia, la burocracia no copia. La burocracia puede ser un gran instrumento, pero hay que invertir mucha energía institucional para ponerla en condiciones de ser un buen instrumento de transformación y eso implica conocer las entidades, oírlas, poner el oído, digamos, escuchar los rumores profundos, perdónenme la metáfora de lo que pasa en esas instituciones y pensar con mucha sabiduría cómo se las maneja, cómo se las transforma, cómo se las reorienta. Entonces, ahí vienen todos los temas de capacitación, motivación, reforma, que a la izquierda le importan en principio un carajo. A mí me llama mucho la atención, yo a veces hablo del alcalde para abajo con algunos secretarios y mire, pero mire que hay ese problema. La respuesta, ya di la instrucción, ya se trazó la directriz y si está copiando la burocracia, si está, si está, si está, digamos, haciendo seguimiento a eso. A veces como que desde una perspectiva de izquierda en un gobierno de un ente territorial son temas que nos parecen deslucidos, son temas que como que no nos preocupan, nos parecen que no son los pertinentes para una obra de transformación son importantísimos. Incluso para hacer grandes reingenierías, yo no estoy, podemos cerrar entidades, podemos fusionar, etcétera, pero sobre la base de conocer de qué se trata. Y también de las ignorancias de la izquierda o de la perspectiva de las ignorancias de la izquierda hay todo el tema jurídico, ¿sí? Contra el cual terminamos estrellándonos, porque desde luego hay que hacer un hizo transformador del derecho, obvio que sí, claro, no conservadurista, pero hay que conocerlo, hay que conocer ese campo minado para bien y para mal y nosotros llegamos, digamos, bastante desinformados de cuáles eran los obstáculos que nos iban, y estamos de alguna manera padeciendo eso, ¿sí? Bien, termino, bueno, y el otro tema que es muy importante, no solamente se puede pensar en los frentes de transformación y en los frentes de cambio, porque una de las cosas que tiene que hacer el alcalde es administrar la casa, ¿sí? Que ciertos procesos funcionen, que la ciudad fluya. Bloomberg, el alcalde, lo ha recordado dos veces en estos días, Jaime Castro escribiendo por ahí, ha dicho que Bloomberg dijo, a los alcaldes no nos corresponde hacer ideología sino recoger la basura, claro, esa es una visión conservadurista que cierra la posibilidad de transformación, etcétera, porque un buen alcalde puede transformar cosas en la dirección de la construcción de una sociedad más incluyente y equitativa y de una democracia social profunda, claro que sí, pero ojo, sí les corresponde hacer ideología, pero también recoger la basura, también recoger la basura, o sea, hay unos frentes que no son de transformación sino los que se relacionan con el hecho de que la ciudad funcione y si la izquierda no lo hace bien, se nos revienta la cuerda por el lado menos pensado. Entonces, mi sensación, digamos, de conjunto de todo esto es que llegamos al ejercicio del gobierno del ente territorial distrital, ya hemos tenido tres gobiernos, llegamos con un cúmulo de carencias, llegamos con un cúmulo de falencias, llegamos con un cúmulo de debilidades que, ¿a dónde nos tienen que llevar? A mirar esos temas cara a cara, cara a cara, porque no nos vamos a quedar quietos, vamos a seguir luchando por los gobiernos locales, vamos a seguir luchando por los gobiernos de los entes territoriales, además de las apuestas nacionales que tenemos que construir sobre la base de la unidad, etcétera, como ustedes muy bien lo plantean, pero hay que hacer una reflexión a fondo de lo que nos pasó en el gobierno local. Y una, y termino con el tema del sujeto político y social. Quisiera decir varias cosas o muchas cosas, el tema no se ha discutido, el tema no se ha discutido, pero digamos algunos atisbos, algunos insistimos mucho en el movimiento progresistas que hiciéramos esfuerzos de construir partido, de construir digamos organización política consistente. Algunos compañeros nos contestaron desde el gobierno, desde este gobierno no, no, no le gastemos tiempo a eso, nosotros construiremos organización desde los programas gubernamentales. Ahí les planteo ese problema, ese es un modelo, construir organización digamos social y popular desde los programas estatales, bueno, primero fue el fascismo, fue el peronismo, lo han hecho los cubanos, lo está haciendo, eso es un modelo que se copia a la izquierda y a la derecha, Uribe, Uribe. A mí personalmente, yo tengo una serie de resistencias frente a eso, porque después vienen los otros gobiernos de derecha y hacen lo mismo, y usan los programas estatales para encuadrar a la gente y moverla, además la gente se deja encuadrar pragmáticamente, pero no se compromete con los proyectos, sino una minoría, pero ese es un tema digamos que queda planteado. En Bogotá, para que aterricemos un poco más, hay un punto muy grueso y ahí abrió un frente de transformación que tiene que ver con la configuración de los poderes, ya no en el distrito, sino en las localidades, tema que trabajaba Magnolia. Miren, Bogotá vivió, aquí hay varios que, profesor Moncayo podría contar mucho sobre eso, creo yo, Omar, etcétera, Bogotá vivió en los años quizás setentas un esplendor de movimientos cívicos, ¿sí? Movimientos cívicos contestatarios, muchos de ellos muy espontáneos, básicamente relacionados con temas urbanos, muy típicamente urbanos, servicios públicos, la famosa Avenida de los Cerros, vías, vías, etcétera, regularización de barrios, etcétera, fue un movimiento sumamente interesante al cual llegó la izquierda, como suele ocurrir con muchos movimientos sociales, la izquierda viene un poco de otro lado y se conjunta con esos movimientos populares y le proporciona discurso, concepto, liderazgo, etcétera, bien, eso es una historia muy interesante en Bogotá y ahí hay un fermento porque esta ha sido una ciudad muy, esta ha sido una ciudad de izquierda, esta fue una ciudad donde hubo, no de izquierda marxista, digamos, pero fue una ciudad de izquierda liberal, aquí hubo un liberalismo gaitanista, aquí hubo MRL, aquí hubo ANAPO, aquí hubo también presencia de la izquierda marxista, por supuesto, ha habido un fermento ahí sumamente interesante, sin embargo, sin embargo, terminaron en buena medida esos movimientos cooptados, institucionalmente cooptados por la organización o el modelo de descentralización que tiene la ciudad y los fondos de desarrollo local. Paul Bromberg tiene una tesis, no, no, Bloomberg, el gringo de Nueva York, sino el de aquí, Bromberg, el de aquí. Bromberg dice que los fondos de desarrollo local, que entre otras cosas se gastan 500 mil millones de pesos al año en proyectos repetitivos, de bajo impacto, etcétera, mientras las alcaldías locales no tienen recursos para hacer gobierno local, ¿sí? Para atender los problemas de la convivencia, de la seguridad, del cumplimiento de la norma urbana, etcétera. Ya estoy terminando. Paul Bromberg dice esos fondos de desarrollo local fueron creados para seducir y cooptar al movimiento cívico y al movimiento contestatario de Bogotá y que se orientó hacia, se volvieron contratistas de muchos proyectos y ahí hay una base que mezcla unas muy chéveres visiones críticas de izquierda, contestatarias, ¿sí? Con un pragmatismo ligado al contratismo y a ONGs de contratistas y al lado de esas ONGs de contratistas hay verdaderos empresarios corruptos de la contratación local, ¿sí? Y eso genera un nudo, no estoy rechazando a todas las organizaciones que contratas con los fondos de desarrollo local, hay proyectos que son una belleza, que son una maravilla, por supuesto que sí, pero en general la política en la ciudad a través de los fondos de desarrollo local, en los barrios, localidades, etcétera, está muy ligada, digamos, a unas formas de seducción del activismo social popular a través de financiación de proyectos específicos por esos fondos. Pero de alguna manera es gente que ha apoyado los proyectos de izquierda, ha apoyado los proyectos de izquierda, apoyó al polo, apoyó, votó por, de alguna manera por Petro, ven a Peñalosa como un coco, ¿sí? Porque los quiere acabar. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Entonces, mi invitación es a reflexionar con seriedad, cualquier cosa puede ocurrir, el pecado que no podemos cometer es dejar de entender qué ha pasado con estos gobiernos, usted lo puede llamar de izquierda, de presunta izquierda, de reformismo sedicentemente izquierdista, como quieran llamarlo, pero ahí hay un problema por reflexionar, qué ha pasado, ¿sí? ¿En qué acertamos, en qué fallamos y cuáles son las perspectivas a futuro, digamos, de esos emprendimientos? Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.